Nos juntamos con el ministro Graovac, que dijo que mientras el sistema epidemiológico, el criterio epidemiológico siguiera como está ahora, las escuelas las iban a mantener cerradas. Eso ha hecho que un montón de padres más reaccionen, que hayamos salido de la queja del WhatsApp y nos manifestemos en la calle. La Asociación Padres Organizados reclamó el retorno de la presencialidad con acciones en diferentes escuelas de la ciudad. Además, la agrupación celebró la admisión del amparo presentado por familias de Villa Allende y Mendiolaza, quienes fueron citadas por la justicia a una audiencia el próximo martes. Ese fue el tercer amparo presentado, ese está circunscrito a la jurisdicción de Mendiolaza y Villa Allende, pero nosotros lo tomamos con muchísima alegría porque significa que han leído las acciones, porque estamos pidiendo por derechos constitucionales que claramente están vulnerados, el derecho a la educación y el derecho a la salud integral de nuestros hijos. La virtualidad ya no da para más, ni para los niños con recursos, ni sin recursos. Hace 18 meses están encerrados en una habitación los que tienen una computadora y los que no tienen una computadora están dando vueltas en la calle o en su casa. No hay nada allá que los contengan, no hay nada allá que los motive a ninguno. Y hay algo muy importante. Cuando vuelvan, vuelvan todos, niños y adolescentes. Por favor, la última cosa, convocamos a las maestras, a los docentes, a los profesores y a las profesoras de las escuelas secundarias, primarias y de nivel inicial, de los jardines iniciales infantiles, que por favor, se unan a nuestro reclamo. Ustedes tienen que querer también que sus alumnos queden en las aulas y no detrás de una pantalla encerrados en sus casas.